Sí, efectivamente, comentarte que bueno, a petición del delegado municipal de aquí la 18 de mayo, solicitó al presidente municipal, contador público, Duerto Tabárez Cisneros, bueno, que se resolviera la problemática respecto a lo que es el drenaje. Y bueno, hoy en realidad estamos dándole respuesta para solucionar este problema, lo que es el drenaje. ¿Cuáles son los trabajos que se van a hacer? Mire, ya el personal de Capasma vino, desensolvó lo que son las tuberías, lo que son las ollas, y bueno, ahorita de manera provisional ya logramos solucionar esta problemática, porque bueno, ahora sí que al estar tapadas las ollas, al estar tapado el drenaje, todo lo que son los desechos se les regresaban a las casas. Y bueno, hoy se le ha solucionado este problema por instrucción del presidente municipal, y bueno, decirle que vamos a buscar la solución definitiva, por eso ahorita andamos haciendo un recorrido con el delegado municipal, para darle respuesta a la ciudadanía, y bueno, que se le dé un buen servicio. ¿Hay algunos otros problemas que se van a atender aquí en este polo? Sí, bueno, efectivamente vamos a atender problemas respecto a lo que es también lo que es el agua potable, afortunadamente hemos estado coordinados con el delegado municipal en el sentido de las personas que tienen adeudo, y bueno, vamos a trabajar de manera conjunta para brindarles un mejor servicio. ¿Algo más que desea comentar? Bueno, agradecerle a la ciudadanía que ahora sí que poco a poco ha ido entendiendo en cuestiones del agua potable, y que realice su pago oportuno, y decirle que por instrucción del presidente municipal, con todo el público de los tabarecineros, vamos a hacer las acciones pertinentes para poderle brindarle un mejor servicio en todos los rubros de lo que es el agua potable, y en este caso restablecer el servicio al 100% de lo que es el drenaje. ¿Ahí en la colonia Mirador también se tiene por ahí la playa una obra? Sí, efectivamente, es un compromiso que hizo el contador público cuando estaba en campaña respecto a lo que es el agua potable, y hoy en la actualidad estamos trabajando en ese sentido para brindarles un servicio a los colonos del Mirador. Hay personal de Capazma ahorita trabajando, haciendo las conexiones, y bueno, esperemos pronto darle solución al 100% en esa colonia. Sí, mira, yo le agradezco al licenciado Pino que se tome la molestia de venir a ver con sus propios ojos el problema de este drenaje que ya tenía más de un año y medio, que no se le daba atención y es importante que el ayuntamiento se acerque a la colonia. No es la primera vez que el licenciado viene a apoyarme, él fue el que me donó los tubos para arreglar el drenaje de la cancha de usos múltiples, y ahorita viene a ver el drenaje aquí que ya le van a dar solución. Pero sí también quiero decir algo a la opinión pública, a los colonos, de que sí seamos muy cuidadosos con las obras que nos trae el gobierno del estado, porque lamentablemente con esta obra que hizo, se volvió Torreblanca, lindo, que según vinieron presumiendo de que iban a echar el mejor tubo que traían del gobierno del estado, pero que vemos pues que fue una obra mal hecha, porque cuando el licenciado Germán Adame dejó al 100% el drenaje de nuestra colonia, lo hizo de una manera muy bien, el ingeniero lo trabajó muy bien, y nosotros al no cuidar las obras y no vigilar las obras, nos ponemos en estos problemas que después de las cosas se deterioran, y fue lo que pasó con el drenaje de aquí en la colonia, porque ya no tendríamos este problema. Pero le agradezco también al presidente municipal, Alberto Tabárez, que ponga atención a la colonia, nos sentimos muy agradecidos porque no nada más en los del drenaje, tenemos varias agendas de trabajo y me están resolviendo los problemas del 18 de mayo que consiste en los servicios públicos. ¿Esto va a beneficiar solamente a las personas que vienen aquí? No, esto beneficia, es un colector, no es ni siquiera un tubo de drenaje, es un colector que beneficia a más de la mitad de los colonos. Para mí esta remodelación va a ser una obra tan importante porque beneficia a la mayoría de los colonos. ¿Y nada más que sea el colector? Pues agradecerle al ayuntamiento municipal y que aquí en el 18 de mayo van a tener un delegado que va a estar de la mano siempre para resolver los problemas de la colonia.